Una paloma viajera cruzó mi camino con vuelo veloz y yo soltaba un suspiro queriendo alcanzarla por bien de los dos ella llevaba la ruta, la ruta marcada por mi corazón Voy para España, le dije, le llevo el cariño de mi gran nación Voy para España, le dije, le llevo el cariño de mi gran nación Una guitarra española, un ritmo de castañuela y un gitanillo cantaba y bailaba una manola Soy la viajera ranchera, buscaba el cariño que mi alma soñó Sé que se encuentra en España la tierra bendita que mi alma robó México vive en España la tierra querida que lo conquistó Y por su lengua castiza el alma de Anáhuac jamás la olvidó Yo les cantaba la bamba y les bailaba el jarabe Y ellos contentos gritaban Que eres suave, que eres suave Y ellos contentos gritaban Que eres suave, que eres suave